Fue un médico inglés y sus víctimas fueron más de 200, todos eran sus pacientes. Sin embargo, él solo reconoció a 15 personas, hombres, mujeres y el más joven tenía solo cuatro años. En el año 2000, fue condenado a cadena perpetua y cuatro años más tarde, se quita la vida en prisión. Se cataloga como uno de los homicidas más peligrosos.